Bien, durante la pandemia el ejército no solo ha ayudado a fiscalizar el cumplimiento de la cuarentena, también trabajan sanitizando diferentes sectores y lo vamos a revisar en la siguiente nota. ¿Viene usted? Me vestí bien. Qué bueno, ahí le van a pasar la mascarilla. Así saludaron estos integrantes del ejército a las mujeres que viven en este hogar del Servicio Nacional de la Discapacidad. Una vez confirmado que ninguna de ellas presentaba síntomas, sanitizaron sus habitaciones y les repartieron mascarillas y guantes para prevenir cualquier contagio de COVID-19. Esto porque allá adentro, en esta casa de caridad Don Orine de la comuna de Buin, está permitido bailar y jugar. Los uniformados llevaron a su banda para hacer de esta visita un momento de relajo en medio de la tensión de esta pandemia. Realmente los felicito por esta iniciativa y que Dios los bendiga y les siga dando la fuerza y la creatividad para seguir ayudando. Se trató de sanitización, pero también de otros servicios, como el de peluquería, tan necesario como es caso en estos días. Más de 50 mujeres desde 9 a 52 años con discapacidad fueron las beneficiarias de esta visita. ¡Ven a un barco alta! ¡Ven a un barco alta! Estamos apoyando a esta residencia de niñas con discapacidad intelectual leve y moderada para que puedan controlar la pandemia de la mejor manera posible. Aún en tiempos de pandemia, donde la emergencia sanitaria afecta al país y al mundo, crece la solidaridad y el apoyo a las comunidades más vulnerables.